Atención, todo problema tiene solución, en la casa milagrosa del amor, regresamos al ser amado, ligado, dominado, sometido y comiendo en sus manos en 66 minutos, tiempo récord, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, todo problema tiene solución por difícil que sea, hay esperanza para ti, consúltanos hoy mismo. Trabajo santería espiritual para regresar, dominar, ligar, amarrar, someter, doblegar, humillar al ser amado de donde esté y con quien esté, tu pareja se fue con otra persona, estás perdiendo el amor de tu vida, has perdido tu hogar, rompe las cadenas que te impiden ser feliz, yo destruyo tus enemigos, personas que hayan sido infieles contigo, las destruyo, personas con las que tu pareja hayan sido infieles, destierro, extermino y destruyo, por medio de espiritismo, por medio de magia de alto, poder, no hay necesidad de armas físicas, hoy en día es mejor por medio de vudú, un vudú avanzado, un vudú espiritual, por medio de sangre definada, o de carne definada, o de piernas, palo de ataúl, llevo de mano, solucionar tus problemas, tus problemas tienen solución por imposibles que parezcan, ha sido otro sitio que han dicho directamente que no hay esperanza, recuerda que todos los dedos de la mano son de la mano, pero no todos son iguales, has consultado a muchas personas, pero no has consultado a Sebastián Santero, soy brujo de brujo, espiritista de espiritistas, príncipe de la mente, cacique de cacique, chamán de chamán, el rey de espiritismo, todo problema tiene solución inmediatamente, conmigo tus trabajos son inmediatos, yo termino tus trabajos hoy mismo, si hoy mismo hizo hoy mismo tu solución, no pierdas tu pareja, no pierdas tu amor, no pierdas tu familia, garantizo la solución, salvación, triunfo, esperanza, a tu vida, soy el mentalista, espiritista, secretista, y viviente de la nueva era, por medio de magia y alto poder, por México y o de magia espiritual, sano tu vida, 320-257-0666, hago pactos para que ganes oro, riqueza, dinero, abundancia, millones, y triunfes en el campo espiritual, sentimental, y emocional, www.santeros.com, la solución soy yo, la solución está en tus manos, en la viña del señor, hay ovejas buenas, y hay ovejas malas, yo soy de las ovejas buenas, que te puedo ayudar, consultame a mí mismo a larga distancia, si estás fuera de Colombia, o fuera de los departamentos en Colombia que yo tengo, o fuera de San Diego, California, o fuera de Panamá, los problemas, han tenido fin, con consultarme, en todas las personas, que durante toda mi vida, han tenido, que necesidad de consultarme, soy espiritista, juramentado, médico invisible, quito y pongo beneficios, trabajo magia blanca, magia negra, consultame ya.